Cambia la conformación del Congreso del Estado. De manera no tan sorpresiva, pues estos movimientos políticos son previsibles, la bancada del Partido de Acción Nacional cambiará de timón. Ya no será el calvillense Adán Valdivia el encargado de guiar al rebaño al viceleste, sino que esta responsabilidad recaerá ahora en el legislador Raúl Silva Pérez Chica. Y no deja de llamar la atención que esta decisión se tome a favor de un representante popular que si bien contendió por las siglas del Partido de Acción Nacional, curiosamente no milita en ese organismo político, al que ni siquiera ha iniciado su proceso de afiliación. Hay que recordar que Adán Valdivia fue un fiel al fil, el único quizá que le quedaba al exsecretario de gobierno Enrique Morán Faz y era quien podía darse el lujo de entregar para su rápida aprobación las iniciativas que le urgían al anterior gobierno. En tanto, para nadie es un secreto que el nuevo coordinador no panista de la bancada panista, Raúl Silva Pérez Chica también sirvió a los intereses de Martín Orozco. Como vicecoordinadora, se tiene programado designar a la diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado, ella sí, azul a morir y fiel a la gobernadora Tere Jiménez Esquivel.